Y mucha atención, que la Fiscalía Seccional puso a disposición del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de UGA a Carlos Enrique Ramírez, quien afronta una condena de tres años de prisión por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El hombre fue capturado en la carrera tercera D con calle Primera del barrio Seivas Verdes de este municipio por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Conjuntamente con unidades de la Policía Nacional, los hechos por los cuales el hombre fue procesado con sentencia condenatoria ocurrieron el pasado 16 de junio de 2017 en el barrio Las Américas de este municipio, cuando Enrique Ramírez, quien se desplazaba en una motocicleta sin placas, eludió un retén de control de la policía. La orden de captura en contra del sentenciado fue emitida el pasado 26 de octubre de 2018 por el Juzgado Segundo de Penas.